Hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer para tener un bonito cabello. Te hablo de beneficios y propiedades del aceite de jojoba para el pelo. El aceite de jojoba es como cera líquida y que, al aplicarse al cabello, lo haga lucir más hidratado, fuerte y bonito. Es un gran remedio para la caspa. Favorece el crecimiento del cabello. Se destacan los tratamientos para cabellos dañados. Es perfecto para limpiar el cuero cabelludo y protegerlo de tratamientos agresivos. Favorece su crecimiento y reduce la caída del cabello. Si te acuerdas en vídeo anterior te expliqué que la hormona DHT cierra los folículos pilosos y el aceite de jojoba los abre. El aceite de jojoba es un remedio natural muy efectivo para tratar la caspa, hidratar el cuero cabelludo. Aporta un bonito brillo a la melena. Para lograr su efectividad asegúrate que el aceite de jojoba sea el 100% natural. Sus propiedades. El aceite de jojoba es muy similar al sebo. Contiene muchos minerales y vitamina E. Excelente para el cabello. Busca en farmacias, centros naturistas, posiblemente en supermercados de prestigio. Cuando lo adquieras, úsalo todos los días para lograr la sanidad, brillantez y suavidad de tu cabello. Te lo aplicas media hora antes del baño. Lucirás un cabello hermoso de forma natural. Te pido que compartas con tus amistades este vídeo. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.